¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con las lagartijas Estas son las lagartijas que yo capturo en realidad no me capturo las traigo de las casas cuando yo voy a hacer mi trabajo con un poco de jardinería le corto el pato, la jardinería todas las casas en lugares que hay estas lagartijas y la gente quiere el gramate son inofensivas yo lo invité a mostrarle a la gente son inofensivas porque las quieren matar yo en realidad le digo, sí, sí, las mato, las mato señora y en realidad las meto en las mochilas, una cajita, algo siempre llevo una cajita chica pero las largo por ahí o las traigo a mi casa porque me gustan a mí pero no las mato porque son un animalito que es un lagartito una lagartija a mí me gusta mucho hay gente que no las puede ni ver creen que es de mala suerte o mal agüero mentira eso la mala suerte si vos crees que tiene mala suerte te la vas a dar vos la mala suerte no un animalito de estos te va a dar un lagartito de estos te va a dar mala suerte esto es algo tonto pero bueno está bien que le tengan miedo bueno pero no hacen nada no son venenosos nada yo para mostrarles que no son venenosos por ahí la quieren matar y no molestan para nada porque comen mosquitos moscas bichitos no molestan para nada estos animales se pegan en la pared siempre los he pegado en la pared la pared de arriba están pegados tienen como un adhesivo tienen el pie que se le pega se le pega a la pared todo es increíble muerden no te voy a decir que no pero ya quiero mostrar cómo vuelven mirá ahí me está mordiendo pero no hace nada no hace nada me está mordiendo no hace nada eso quiero mostrar a la gente y es un animalito es el lagartito esta lagartija cambia de color como parecido como parecido al camaleón no es como el camaleón nada que ver pero parecido porque va a un lugar acá a la mesa se pone medio marroncito va a un lugar donde hay unas piedritas medias claritas se pone clarito es algo increíble es algo hermoso de ver eso es lo que yo le quería mostrar que no son inofensivas ahora yo le voy a mostrar ahora voy a mandar hacer una pecera media grande para hacer las crías acá para no matarlas y tenerlas en mi casa porque me gustan y yo tengo una hembra ahí que me ha puesto huevo y tengo unos pichones chiquitos que traje y otro que he soltado así que yo le voy a mostrar cómo cazan donde le pongo las moscas para traer unas botellas media grande hasta que me traigan la pecera grande cómo cazan es increíble algo hermoso cómo van de pasito y cómo cazan la mosca es increíble debe ser lindo verlo en el lugar donde están sueltas firmarlo si podría un día firmarlo lo voy a firmar pero yo a mi casa cerca de mi casa no hay acá a tres cuadras de mi casa ya hay acá cerca de mi casa no hay alrededor de mi casa 10-20 metros de mi casa no hay pero allá 300 metros ya hay yo les voy a mostrar cómo cazan encerrada cómo cazan las moscas despacito cómo van al acecho y las agarren es algo increíble algo hermoso así que bueno esto no les voy a mostrar que son inofensivas el día que la vean no la maten porque son inofensivas muérdense estas son parecidas a la que llevó un día un nenito un chico al programa de Susana Jimenez la corteó algo parecido bueno Susana gritó y la tiró la tiró y el není lloraba pero algo así no muerde ni diente tiene ni diente tiene así que bueno nos vemos el día que vean una lagartija así no la maten porque son muy lindas las podés criar son inofensivas y cambian de color y cambian de color donde la ponen la pecera donde la tenga cambian de color según lo que le ponga yo les voy a mostrar donde las tengo y más adelante voy a poner la pecera que mandé a hacer especial para ellas les voy a mostrar como están ahí bien como comen y todo ojalá que pueda sacar la cría bueno nos vemos y espero que le guste a la gente que le gusta y si no es algo para aprender que el día que vean una lagartija no la maten porque son inofensivas son inofensivas bueno a él le tiene miedo obviamente el není le tiene miedo porque sabe que tiene miedo porque muerde pero no lastima no tienen veneno nada así que bueno yo les voy a mostrar en un video aparte los pegados a este como cazan donde los tengo yo y que es algo lindo como van despacito es como un cocodrilo chiquitito en miniatura nos vemos recuerden no maten a lagartija porque son inofensivas chau gracias 12 de abril 7 de la mañana el Discovery Kids y el Discovery Kids Plus en un mundo en un mundo donde nada es lo que parece todo es bastante claro en un mundo que el principio lo acecha ¿en serio? comparto, purific y limpia sin preocupaciones y el Discovery Kids Plus y el Discovery Kids Plus y el Discovery Kids Plus 4. Un nuevo destino, concentración, ingenio, habilidad, precisión, rapidez, competir y ganar. 4. Exhibitor. 5. Un nuevo destino, concentración, ingenio, habilidades, competir y ganar. 5. Un nuevo destino, concentración, ingenio, habilidades, competir y ganar.